Israel, y venga, arriba Israel, lino, lino. Nosotros estamos viviendo unas fechas señaladas, que vemos que está montado un Belén en todos los sitios, pero la gente no sabe lo que está ocurriendo actualmente en Belén. En Belén, que está viviendo más de 76 años, abajo de una ocupación de Meletar. Aprovechamos estas acciones para pedir al pueblo que presione a su gobierno para cortar relaciones con el Estado Sovianita de Israel. Seguimos alto del fuego al homocidio que está pasando en Palestina. Que Palestina sea libre desde río hasta el mar. Los milagros se consiguen cuando el corazón es fuerte y yo veo a mi alrededor gente con corazones muy, muy fuertes. Palestina vencerá, Palestina será libre. Estina vencerá, ¡Eso mío!